El día domingo 13 tenemos una jornada deportiva en el Colegio Augusto Salazar Bondi, en la puerta 3, donde está la cancha de básquetbol. Vamos a realizar una jornada deportiva de voleibol, de fulbito y de básquet. Estamos invitando todas las promociones del colegio para que estén presentes, que lleven sus equipos, que se inscriban, porque los fondos serán destinados para el fortalecimiento del deporte dentro del colegio. Por eso quiero aprovechar en invitar a todos para que se puedan inscribir a través de las páginas de exalumnos de ADES, de los fundadores, o a través del Facebook. ¿Cómo nació esta idea para organizar este evento? Bueno, la asociación tiene un programa de trabajo de todo el año 2017. Parte de esas actividades es el fortalecimiento del deporte en el colegio. Creemos que eso ayuda a la formación integral del estudiante. No solamente es la parte académica, ni la música, también es el deporte. ¿Y habrían promociones inscritas? Sí, tenemos promociones que están ya avisando su asistencia, como la del 2015, el 2004, promoción 91, 92. Y hay ya una lista de promociones que van a asistir. Puede ser algo mixto, no necesariamente tiene que ser solamente hombres o solo mujeres. En realidad es un ambiente de confraternidad a la zarina, que lo que queremos, aparte de recordar los fondos, es tener una camaradería institucional. Porque la única forma de que avancen las escuelas del distrito es también que la comunidad de exalumnos se preocupen por ello. ¿Estos eventos tienen algún requisito para la inscripción? Solamente ser exalumnos, ya nosotros tenemos un padrón de todos los exalumnos del colegio. Ahora pueden también participar personas de otros colegios, pero que vayan con exalumnos. ¿Premios? Sí, hay premios simbólicos, significativos al final de todo, pero como te digo, es solamente, es más la participación y el apoyo al colegio, porque se necesitan recursos para eso. Y los exalumnos lo saben, ¿no? Hay un equipo de Club Deportivo Salazarino que hemos creado, que ya está compitiendo en básquetbol en Guaral, por ejemplo, en el Club Social, en un torneo competitivo. Entonces lo que queremos es darle una fuerza deportiva al colegio de tal manera que el próximo año pueda competir de manera con mejores resultados. ¿Hay algún costo para la inscripción de los equipos? Sí, el costo es de 10 soles por participante. Para las promociones, arriba del 2010 hacia adelante, se está cobrando 5 soles por participante. Y ahí en el colegio también podrán comprar gaseosas, algunas viandas que puedan colaborar. ¿Es la invitación a las promociones para que puedan inscribir, sobre todo en esta actividad deportiva profunda? Sí, hago un llamado a través de los medios, con la gentileza de ustedes, para que los exalumnos tengan conocimiento de eso y puedan apoyarnos el próximo domingo en el colegio desde las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí presentes, todos los esperamos. Síganos por Facebook, ya los alumnos saben. Y estamos el domingo ahí con la jornada deportiva. Antes de terminar, quisiera saber, ¿cuáles son las disciplinas que se van a poner en marcha estos días? Bueno, es el fulbito, el volei y el básquetbol. Por lo pronto son tres, pero ya estaremos seguramente ampliando en lo sucesivo.